Más noticias. El presidente López Obrador confirmó que las vallas que protegen Palacio Nacional permanecerán hasta las elecciones y garantizó que la bandera nacional estará izada en el Zócalo Capitalino durante la concentración de la Marea Rosa. Y va a estar la bandera, el domingo y todo, sí. El gobernador tradicional indígena de Cieneguita de Núñez y candidato a regidor Santos Moreno Cavada fue asesinado a balazos en el municipio de Choice, Sinaloa. El cadáver presentaba impactos de bala en el estómago. Autoridades investigan las causas del ataque. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclasificó a la marihuana como una droga menos peligrosa. La propuesta busca que se reconozcan los usos médicos del cannabis, pero no la legaliza para fines recreativos. Después de convertirse en la primera taquería de la Ciudad de México con una estrella Michelin, decenas de personas hacen largas filas para probar los tacos en el Califa de León, que brinda servicio desde 1968, el establecimiento es considerado pionero del taco gaonero.